LUNA TV presenta la opinión de Carlos Benoá. El presidente de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados ante el Ministerio de Interior y Policía, que es el diputado por el Partido de la Liberación Dominicana en la provincia de La Vega, el de Jarabacoa, Edwin Mejía, ha externado unas expresiones más que preocupantes en torno al exdirector de la Policía Nacional, el mayor general retirado ya, Eduard Sánchez. Ese fue el primer director de la Policía Nacional en el actual gobierno que encabeza el señor presidente, Luis Abinader. Miren, lo que dice el diputado Mejía es tan, tan preocupante que podría representar un verdadero tranque para el actual gobierno que encabeza su excelencia, don Luis Abinader. ¿Por qué digo esta expresión? Miren, el diputado Mejía expresa que aparentemente han podido detectar a través de la Cámara de Cuentas un posible desfalco que estaría por encima de los 700 millones de pesos en la Policía Nacional durante la dirección del mayor general retirado, Eduard Sánchez. Oígase bien, la institución civil que la constitución de nuestro país, la República Dominicana establece, está para cuidar, oígase bien, para cuidar, no necesariamente el dinero del pueblo, pero no tengo ni qué decir lo que representa el ejemplo que debe dar dicha institución. Se recuerda que hace ya algunos meses el actual director ejecutivo para la reforma policial, que definitivamente ya está cada vez más que claro no va a existir tal reforma policial en la República Dominicana, por lo menos en el actual gobierno que encabeza don Luis Abinader, decía que no hay un solo agente u oficial de la Policía Nacional que no haya cometido actos de corrupción, lo cual prácticamente hubieron muy pocos que posiblemente algunos retirados, pero los que están activos, que yo recuerde no hubo uno solo que dijese esta boca es mía. Óyalo bien, Pepe Vila acusó a todos los integrantes del cuerpo policial de ser corruptos y ni siquiera se inició una investigación, el presidente no ordenó una investigación en base a dichas declaraciones y todo se ha quedado así, por lo tanto, de acuerdo a Pepe Vila, que es el comisionado, el comisionado ejecutivo para la reforma policial, ha dejado a todos aquellos que él llamó corruptos, al igual que el presidente Abinader, porque fue una información de Pepe Vila, han dejado a todos los que él mismo, encargado de la reforma policial, llamó corruptos. No estoy diciendo que lo sean, estoy diciendo quién lo dijo y quién lo aceptó callado, que fue el presidente de la República. Pues fíjense, señores, que de acuerdo a una investigación dada a conocer, aparentemente por informaciones filtradas desde la Cámara de Cuentas, el diputado Mejía, que es, como dije al inicio de esta opinión nuestra de hoy, es el director o presidente de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados ante el Ministerio de Interior y Policía, dice que los primeros informes que se han filtrado, lo cual nosotros entendemos ha sido un exabrupto de él, me imagino que recibiendo, lógicamente, instrucciones de su partido, de la bancada de su partido. Pero si usted está recibiendo información, cállesela, permita de tiempo, y entonces salgan con una verdadera petición de investigación o un posible sometimiento ante el Ministerio Público. Pero con esto nosotros podríamos incluso entender que se podría estar poniendo en preaviso o en aviso sin ser la intención del diputado Mejía de que comiencen a limpiar evidencias. O sea, de verdad, nosotros entendemos que no debió decirlo de manera pública, sino esperar el momento para que se instrumente una verdadera investigación y resultar cierto todo esto que se dice, bueno, pues, que lógicamente se realicen las detenciones y los sometimientos del lugar. Está hablando de que unos más de 500 coroneles no pasaron las pruebas de detección de mentiras que se realizaron en torno a dicha investigación y que solamente unos 210, estamos hablando de menos de la mitad, pasaron las pruebas de detección de mentiras electrónicas y que los otros fueron retirados. Lo cual se entiende que es una protección en vez de ser sometidos. Ahora bien, dice el mismo diputado Mejía que el actual ministro de Interior y Policía Chubásquez buscó la manera de que más de 50 fueran reintegrados después de haber sido retirados por posibles sospechas. Entonces, tomando la palabra primeramente al diputado Mejía, ya dije lo que a mi humilde entender es su error. Si usted está recibiendo información, entiendo que debe esperar verdaderamente solicitar como comisión un informe de la Cámara de Cuentas y después que tengan algo a mano, darlo a conocer a través de la justicia y no como un ambiente político que contamina inmediatamente, bueno, pues, sus declaraciones. No estoy diciendo que sean malas. Lo que estoy diciendo es que está cometiendo un error porque puede poner entonces en remojo las barbas de aquellos que podrían desde dentro de la propia Cámara de Cuentas o desde dentro de la Policía Nacional comenzar a borrar evidencias. Pero, ¿a dónde se eleva todavía lo más preocupante? Él involucra directamente como co-culpable al ministro de Interior y Policía, Chubásquez. Estamos hablando de piezas claves del gobierno de Luis Abinader. Pero, otra cosa, entonces, ¿por qué solamente se circunscribe, supuestamente dicha investigación, a la actual gestión? ¿Por qué no se va un poquito más atrás? Se hace una reversa, un ejercicio, bueno, pues, investigativo a anteriores administraciones de la Policía Nacional o del Ministerio de Interior y Policía para que sea mucho más creíble. Eso no queda ahí. Usted dirá, ah, caramba, corrupción de 700 millones en la Policía Nacional. Ajá, la Policía Nacional. Entonces, no pasó por la Cámara de Cuentas que aparentemente lo ha guardado en secreto. No pasó todo esto, por ejemplo, oígase bien, hablando de auditorías, por la Contraloría General de la República, se envió todo esto a la Tesorería Nacional. El Estado pagó y todo ese dinero se quedó como que no pasó nada. También se habla incluso de los asuntos de comedores y todo esto. Una corrupción increíble que nadie duda que haya estado pasando. Pero esto no involucraría solamente, entendemos nosotros humildemente, a integrantes o ex-integrantes de la Policía Nacional. Estamos hablando, entonces, de Cámara de Cuentas. Estamos hablando, entonces, de Tesorería. Estamos hablando, entonces, de Contraloría General y posiblemente hasta el Poder Ejecutivo, la Presidencia de la República, sin dejar de lado al Ministerio de Interior y Policía, que aparentemente, de acuerdo a las declaraciones del diputado Mejía, sería uno de los principales actores de dicho posible desfalco. Ya eso está dicho por una persona que es oficialmente el presidente de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados ante Interior y Policía. Así que, a partir de ahora, lo único que se espera es un reporte oficial y que de ahí, lógicamente, esto pase a una investigación posiblemente judicial. No es este el momento para que le explote otro escándalo de este tamaño y nosotros, ojalá, nuestro deseo es que ojalá todo esto no sea más que un malentendido, porque de no serlo, estamos hablando de situaciones que podrían desencadenar hasta en destituciones, oiga bien, destituciones de importantes figuras de este gobierno y su posible sometimiento a la justicia, si es que Luis Abinader y el PRM quieren tener alguna posibilidad de salir airosos en las próximas elecciones. Ahora solamente es cuestión de esperar. A ustedes, amables televidentes, como de costumbre, les invito a buscar nuestros canales en YouTube, Luna TV, Canal 53, y Luna TV en vivo. Si lo deseas, suscríbase a los mismos y marca la campanita de cada uno para recibir notificación de cada nueva emisión o cada nueva publicación, a la vez que están invitados a hacer uso libre, democrático, pero respetuoso de las secciones de comentarios de nuestros canales en YouTube. Invitados también a buscar nuestro portal informativo, el portal de los campeones en la red global del Internet en la dirección www.lunatv.do Además de estar informados y actualizados, también pueden ver, escuchar y compartir nuestra programación de 24 horas que se emite en HD en tiempo cuasi real a través del mismo. Como siempre, desde aquí, mi deseo es que Dios les acompañe donde quiera que estén y a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Luna TV presentó La Opinión de Carlos Benoit. Hasta la próxima.